Y ya sé que tengo que hacer Espérame, no, 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 déjame a mi adelante A mi adelante, voy a recortar para mi Pero quítese Que se vaya, que se vaya Hola choma Con permiso, con permiso, ¿quién? Ok, si los veo en mi pantalla Hasta que cuente a tres Voy a bloquearlos y ver mi pantalla Hasta que cuente a tres No, me voy a bloquear Una, dos Y, vale Perfecto, muchas gracias Ya tomaste la... No, no he tomado Es que está aquí la de esta de que dice interactúa ¿Eso es en pose volovil? No, estoy esperando a que Luque y Pachungo se vayan a la poronga Sigo esperando, sigo esperando A que Neri se vaya a la poronga también Mejor toma la mini ¿Qué pasó? Me voy a acá, me voy a que es posible tomar una mini Aquí toma la frena Oye, ¿y aquí yo muevo o no, verdad? Ah, sí, mira Buena mini Yo hago, yo hago algo No, espérame, espérame Ahí, ahí, ahí Uh, buena mini, buena mini Me gusta, me gusta, mini ahí, me gusta, mini ahí La recucha de tu madre, Fran Ándele, qué bueno Ay, no ¿Qué va a hacer? ¿Les amamos, mátate? Ay, es que eres bonita Mátate, mi amor Mátate, mi amor El más romántico ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Si no